¿Qué tal chocolatosa banda de YouTube? Yo soy Paco Martínez, chef pastelero y como me imagino que lo leíste en el título, este es el video del tag Yo Soy Rosa. Así que, pues comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Si es que me sigues en mis redes sociales te habrás dado cuenta que desde el 1 de octubre estoy portando mi moñito color rosa. Ya que me uno a la campaña sobre la concientización en la prevención del cáncer de mama. Por eso mismo es que se me ocurrió hacer este video apoyando la causa de la campaña con alguna preparación a algo que sea simbólico, que sea representativo, que al menos traiga los colores y algo que puedan disfrutar las mujeres. Ya ves que hacen marchas y que hacen comidas, hacen conferencias y chingadera y media sobre ese tema. Entonces, pues creo que sería bueno algún aperitivo para todas las personas que asisten a ellos. Tal vez dirás, ¿y por qué lo estás haciendo tú, güey? Pues déjame informarte que para unirte a esta campaña no necesariamente debes de ser mujer, también uno como hombre lo puede hacer. Yo soy una persona que piensa que el mundo gira en torno y alrededor del sexo, digo de las mujeres. Así es, estos bellos ángeles que iluminan nuestras vidas día con día. Me imagino que tú has de tener alguna hermana, que espero me la presentes algún día. Has de tener también amigas, alguna compañera con la que te lleves muy bien. A lo mejor tienes tu novia, a lo mejor tienes tu esposa, pero lo que sí es seguro es de que tienes una madre. No una madre, ni que fuera chino, yo digo que tienes una jefa. Por eso mismo creo que es bueno que tratemos de hacer conciencia sobre ellas, porque aunque no lo crean, en estas épocas todavía hay muchas, muchas, muchas mujeres que no se atreven a hacer esto. Ni siquiera intentan el revisarse, pues revisar su cuerpo, revisar sus pechos, para ver si hay algo que anda mal o para ver si andan bien. Entonces creo que uno como hombre puede ayudar y colaborar en este aspecto, tratando de hacer conciencia sobre las personas que conocemos, o más bien sobre las mujeres que conocemos. Así es que chavalita, si me estás viendo y nunca has explorado tu cuerpo, es hora de toquetearte. Pues bueno, o sea, no toquetearte viéndome y que no, 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 o sea, de explorar tu cuerpo y ver si crees que hay algo mal. Hay muchos tutoriales y reseñas acerca de esto, donde puedes checar exactamente cuáles son las señales de alarma, vamos. Bien dicho esto, entonces vamos a proseguir con lo que es la receta del día de hoy. Para esta receta vamos a hacer algo muy, 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 muy sencillo. Es algo que yo llamo unas lengüetillas, así las llame yo. Son un tipo como que de entre galleta y pastelito y tan deliciosas las pinches. Su elaboración es demasiado sencilla y creo que cualquiera tiene al alcance de sus manos los ingredientes que en esta ocasión vamos a ocupar. Para esto vamos a ocupar una cajita de harina preparada para pastel, yo agarré de una que es color rojo, de preferencia que sea un pastel cremoso. El pastel que es para volteado de piña o de piña, ese pinche, quitaron una pinche piña y pintarán el pastel, bueno, sobre el pastel. Yo creo que es el más adecuado por la consistencia tan cremosa que este tiene. Para prepararlo simplemente vamos a sustituir, bueno, en la cajita que yo tomé con la que yo hice a estas madres, me pedía agua, me pedían huevos y me pedían aceite. Yo sustituí el agua por crema acidificada, esa crema que venden en cualquier cremería de cualquier supermercado. Y el aceite lo sustituí por margarina también de esa que venden en las cremerías de cualquier supermercado. La margarina simplemente la vamos a derretir y por ejemplo si te pide un tercio de taza, nada más la derrites, la fundes y agregas nada más el tercio de taza de la margarina fundida. Que más o menos viene siendo como un tercio de taza, viene siendo un poquitito menos de una barrita de 90 gramos. Aparte de sustituir los ingredientes que vienen en la cajita, lo que vamos a hacer también es agregarle manteca y harina, un porcentaje de manteca y harina que lo verán ahorita en la descripción de la receta. Para darle esa textura como que agalletada, para que agarre esa texturita diferente, esa, esa, pues, esa madre. Y lo demás del procedimiento y la chingada de la chingada lo veremos a continuación en el paso a paso. Primeramente mezclamos todos los ingredientes tal cual se nos indica en la cajita del pastel. Un buen tip a la hora de batir pasteles es agregar todos los ingredientes líquidos y por último la harina para que esta no se nos pegue en el fondo. Mezclamos normalmente la preparación. Después añadiremos 150 gramos de harina normal de la que se usa para la panificación y 150 gramos de manteca vegetal y batimos solamente hasta incorporar perfectamente. Luego en una manga con una duya lisa, redonda, la mía es la número 10 de la marca Alteco, hacemos un tipo nudito, enrollamos la parte inferior y le colocamos un gancho para que no se nos salga la mezcla. Y luego simplemente añadimos la mezcla en nuestra manga. Después colocamos papel encerado, papel manteca, papel de cocina en una hachadola, placa o como gusten llamarle, en la chingada de la cruz en para hornear. Y hacemos lenguetillas de aproximadamente 9 centímetros de largo por unos 2 a 3 centímetros de grueso, de ancho. También podemos formar unos redondeles tipo guppie pies, simplemente hacemos circulitos de unos 3 centímetros aproximadamente de diámetro. Y ya teniendo todo listo, todo hecho, lo llevamos a hornear a unos 170 grados centígrados durante aproximadamente unos 15 a 17 minutos o hasta que las orillas de nuestras chingaderitas estas estén doradas. Dejamos enfriar completamente y luego cubrimos con chocolate fundido rosado la parte superior de las lenguetillas y después despolvoreamos o revolcamos en un poco de coco seco triturado. El chocolate color rosado lo podemos conseguir en cualquier casa de pastelería, ahí lo venden, ahí lo pueden conseguir. O si no, podemos comprar colorante liposoluble que es especial para chocolate y teñirlo de color rosa. O si no tenemos, podemos en un poquito de aceite, aceite normal, aceite vegetal, pintar una porción pequeña de aceite y luego añadírsela al chocolate color blanco. Para los redondeles simplemente fundimos chocolate blanco y cubrimos la parte superior de ellos con este mismo chocolate y después con la ayuda de un cornet vamos a trazar unas líneas finas de chocolate rosa sobre la parte ya cubierta de estos redondeles. Para el relleno simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes que se nos indican y lo vamos a disponer toda la mezcla en una manga con duya también lisa, redonda. Para luego rellenar los redondeles, las lengüetillas yo no las rellené, yo las puse así nomás sin relleno ni nada, pero igual si es de su elección, si es de su preferencia pueden rellenarlas sin ningún pinche problema. Con el relleno cubrimos la parte inferior de los redondeles para posteriormente taparlas con otra mitad o con otro redondel por encima para que nos quede un tipo sanguichito, un tipo whoopie pie. Y por último decoramos el platito donde vayamos a presentar nuestras chileadritas estas que acabamos de hacer para que se vean muy bonitas las cabonas. A las lengüetillas como no les puse ningún relleno ni nada de esa madre, simplemente las coloque en un vasito así dentro de un vasito para que se vean bonitas las huellas. Y bueno como pudieron darse cuenta hacer estas madulepas está demasiado sencilla y vieran que exquisitas son las pinches. Tiene una textura en la parte exterior, en la parte de afuera como un poquito crocante, como una tipo galleta, pero su interior está así como que acolchonadita, así como que abiscochadita, así como pasteladita, bien chingona. Su puta madre como está buena esta chingada de la neta que sigue, te la recomiendo de amadres. Pues como vieron es una receta muy sencilla, muy práctica, muy fácil de hacer y que yo creo que todo mundo la podrá hacer y sacar adelante. Esta semana la quería aprovechar para hacer el tradicional pan de muerto ya que se acercan las fechas, pero como cayó el mes de octubre se me ocurrió que sería buena idea hacer una campaña de concientización apoyando esta causa de la prevención del cáncer de mamá. Entonces es por eso que decidí hacer primero este video y ya la semana que entra entonces sí haremos lo que es el pan de muerto. Y pues bueno, el nombre lo dice, este es el tag de Yo También Soy Rosa, por eso mismo es que me atrevo a nominar a cuatro youtubers para que también se unan a esta campaña. Obviamente haciendo algo simbólico, representativo, significativo, como quieran llamarle, la comida, en cuestión de la comida, algún postre, algún tel, algún platillo, algo que represente esta campaña sobre la prevención del cáncer de mamá. Quiero hacer una observación, yo nunca he hablado con estos youtubers, nunca he usado palabras con ellos, ni mensajeado, ni absolutamente nada de nada, pero espero que este mensaje les llegue y que se den la oportunidad de hacer este tag, ya que pues creo yo que es una manera de hacer conciencia sobre esta campaña. Comúnmente en un tag se nominan a tres personas, pero en esta ocasión yo quiero nominar a cuatro y mis cuatro nominados son Yung de Yung Lan, a Gris de Mis Pastelitos, a Caballeros Pobres y a El Guzi. Ustedes pueden ayudarme a hacerles llegar este mensaje para que se enteren de que están taggeados, nominados, poniendo un post en Twitter con la descripción, con las letras que aparecen aquí. Obviamente que van a usar el nombre de cada uno, si es para Yung Lan van a poner arroba Yung Lan, si es para mis pastelitos van a poner arroba mis pastelitos y así sucesivamente. Y abajo en el cuadrito de descripción también les voy a dejar tanto los canales de estos bloggers como también sus páginas en Facebook y también su Twitter para que me ayuden a llevarles este mensaje. Y bueno bandita, hasta aquí el video de esta semana, espero que les haya gustado, si fue así ya sabes que tienes que darle en el MG y si no te gustó de todas maneras no vale puritita chingada de madre, tú pinchan en el puto botón con el pulgar hacia arriba. No olvides compartir mis videos, agregarlo a tus favoritos y dejar tus comentarios en la parte de abajo. Lo dije desde el principio pero te lo vuelvo a repetir por si no lo hiciste, en la parte de aquí estuvo saliendo un recuadito durante todo el video en color rojo, letras blancas que dice suscríbete a Chocolat. Vas, le picas y te suscribes inmediatamente sin necesidad de llenar formulario ni bajar tus canzones ni nada, nada más, le picas y te suscribes. Por este otro lado y por acá durante todo el video estuvieron apareciendo links de videos recomendados míos, también los puedes checar, en este preciso momento está saliendo el video de la semana pasada. Y si ya los viste puedes checar los videos que tengo acá entre la lista de reproducción. Por la parte de aquí abajo en recuadito azul, letra blanca te dejo mis sensacionales redes sociales, mi Twitter para que vayas y me sigas en mi página de Facebook para que vayas y le des like. Y quiero hacer una pequeña dinámica, así es que te invito a esta dinámica, quiero que ustedes, los que me ven, los que me siguen y la chingada de la chingada, me manden fotos de sus preparaciones que hagan, que sea panadería, chocolatería, pastelería, lo que sea. Y cada semana voy a estar sorteando, este, que fotografía es la que hay que exponer en mis redes sociales, la voy a exponer en Twitter y la voy a exponer en el Facebook. Obviamente te voy a taguear, este, estaré escogiendo la preparación que yo vea que está un poquito más acá, más choches y la chingada de la chingada. Para entonces, este, pues dar a conocer el trabajo que tú también realizas. Así es que espero recibir sus fotos, me las mandan vía inbox a mi Facebook y ahí mismo estaré publicando, como ya les dije, las fotos ganadoras cada viernes en el Facebook y en el Twitter. Y bueno, bandita, rápidamente les recuerdo que tenemos nuestro disco, el disco de mi grupo chico, porque son a la venta en cualquier tienda digital, llámese Spotify, iTunes, Play Store y chingadera y media de esas, para que vayas y lo cheques también en la parte de la descripción. Te voy a dejar las redes sociales de nosotros para que vayas y nos cheques y nos apoyes. Y bandita, recuerden que en el mar la vida es más sabrosa, pero con chocolate, su servilleta es dulcemente asombrosa. ¡Cámara! 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 ¡Cámara!